Con el de arriba, que no te vas a vivir Con todo poder, que no te has hecho tu socio, mi buen plástico Esa pobre es la pobreza, esa maldita es mi querida Con el de arriba, que no te vas a vivir Con el de arriba, que no te vas a vivir Esa pobre es la pobreza, esa maldita es mi querida Con el de arriba, que no te vas a vivir Con el de arriba, que no te vas a vivir Con el de arriba, que no te vas a vivir Con el de arriba, que no te vas a vivir Con el de arriba, que no te vas a vivir Con el de arriba, que no te vas a vivir Con el de arriba, que no te vas a vivir Con el de arriba, que no te vas a vivir Conmigo se cante reír Y también puedo decir vivir el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Amigo Salimos y abandonamos Mi papá sentaba un pase Yo me chica con la revocada Amigo y yo me chica Que se miraba en las chocas Que me chica mi cabrón Que me chica con la voz Que me chica con la voz Amarse con la vida Somos que lo mismo Y me chica de ahí Se te amo la arena Vino de voz Y de luz caliente Y que esta vez no lo hace Amigo La arena de paz Amigo y yo me chica con la vida Y de luz caliente Gracias,ראos y adorabas Cuando se me empresta un poco Para llamarte Los gases Subiendo nuestro trigü gele Que me acosillarán manos Y caes en la hija Que tú verás Qué bonito Se me ha cambiado A más de 90 millas Vamos con la agenda ¿El cigüeس? Estabas Se te amaba A la línea Pues de luz Silencio Ven Y se me chica con la Propar Acorrega ¡Bravo! 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 Empezaron verme caerlo Empezaron verme subir Sé que me atarde todo Estoy de pie y firme en la guerra Se moje la casa en tu lugar Se moje la casa en tu lugar Si te mató con tu familia Si te mató con tu familia Y tu familia en tu familia Quiero tomar con tu salsa Y tu familia como si te hijo Aquí no acaban, se van a morir Los pensaban que estaban dentro Se peleaban en mi mar Qué decepción pa' mi sentido Cuando su piel me está latido Ahí va la mía, su palco Yo no tendré por mi canción Va a descarga de un vestido Va a descarga de un vestido No tendré por mi canción 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 Aquí no acaban, se van a morir ¡No tendré por mi canción! ¡Arriba! 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 Es una bendición venirles a cantar esta bendita noche Gracias por estar acá Levanten su cerveza, su botella, lo que traigan en la mano Para aventarnos el debido brindis Salucita para todos los que ya andan pisteando Y como dijo mi compadre Y arriba Fresno California Además mañana es domingo no se trabaja Así que nos ponemos por una pinche peda bien bélica Tú sí trabajas mañana compadre ¿Ah sí? Sí El venir a cantar le llamas trabajo compadre Venir a policía con la chica le llamas trabajo Ah caray, es cierto, ¿verdad? Yo pensé que lo volvías a hacer de joven y yo me la mató ¡Salucita! Para todos los borrachos como los inquietos ¡Arriba las borrachinas! 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 Acuérdense mi compadre, vengan y los todos sentí amados. Yo después de un bajuelazo, en el pinche hotel, que se me baja hasta borrachos. Yo después de un bajuelazo, en el pinche hotel, que se me baja hasta borrachos. Yo después de un bajuelazo, en el pinche hotel, que se me baja hasta borrachos. Yo después de un bajuelazo, en el pinche hotel, que se me baja hasta borrachos. ¡Gracias!